El maestro Alejandro Mantella Pulido es especialista en gerencia y gestión cultural, Magíster en Administración, Director Coral, Universitario en Programas de Educación Artística y Música, Asesor del ICFES y Evaluador de Programas Universitarios de Música. Se ha desempeñado como Director del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica, como Jefe de la División de Música de Colcultura, como Diseñador de Políticas y Programas Musicales en Administración y Gestión Cultural en Música. Además, es tallerista, conferencista y actualmente coordina el Área de Música del Ministerio de Cultura. Su actividad actual está centrada en la coordinación del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Me alegra mucho estar acá con ustedes, de verdad, muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás y especialmente a nuestro querido colega Manny, como le decimos de afecto a todos, pero a ustedes también porque es muy grato, me parece, poder tener una oportunidad de reconocimiento colectivo porque el trabajo musical tiene muchas aristas, muchas perspectivas y muchas exigencias en nuestro país y especialmente el estar trabajando desde todas las áreas y todos los esfuerzos por dignificar la condición del músico, del artista en Colombia, pero dignificar la vida en conjunto del pueblo colombiano desde las artes y desde la educación. Por eso agradezco mucho este reconocimiento que es para todos los equipos de trabajo con los que hemos venido construyendo procesos, políticas, programas para el mundo coral, que es el que más traje medio durante un buen tiempo y ahora para todos los procesos locales, departamentales y nacionales del país. Muchas gracias a todos. Natural de Bucaramanga Su aprendido es Célix Pero decidió llamarse Célix Inspirado en el maestro de la música clásica húngaro, Frank Lix Realizó estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia bajo la orientación de la maestra Ana Rica Salazar Destacado pianista de jazz, música tropical, boleros, música colombiana y diversidad de géneros musicales En su larga carrera artística acompañó en México a figuras de la talla de Pedro Barbas, Luis Demetrio y Armando Manzanero En Colombia trabajó con las orquestas del maestro Lucho Bermúdez, Pacho Galán, La Tropibomba y Los Caribes, entre otros Actualmente deleita con su piano a los huéspedes del Hotel Tequendama en el Salón Vitro de la Capital de la República Buenas noches Buenas noches y en la Universidad Nacional donde estudié donde obtuve mi grado de pianista Actualmente trabajo Gracias Gracias. Hace más de 30 años, ha trabajado como pianista y arreglista en diversas orquestas de música bailable, como los Nada Que Ver, Orquesta Internacional Los Caribes, Grupo Colé de México, Orquesta de Lucho Bermúdez y Los Veteranos del Caribe, entre otras. También ha sido pianista acompañante de artistas como La Negra Grande de Colombia, Vicky, Oscar Góden y Víctor Hugo Ayala. Bueno, muchas gracias al compañero Govega Augusto, nos acompañó aquí, estuvo en un VIP todo, pero él trabaja en un hotel y pues nos envió a su hijo en representación y dos palabritas acá. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Betancur, un agradecimiento a la Universidad Santo Tomás y al profesor Manuel Maño, como le decimos. Natural de Manizales, reconocida como una de las más grandes cantantes colombianas tanto a nivel nacional como internacional. Se ha presentado en los mejores escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En Colombia, ha trabajado en programas de televisión, lo mismo en teatro y en el cine. Tuvo el honor de ser invitada por el Episcopado Colombiano para cantarle a su santidad de Papa Juan Pablo II en su visita a Colombia en el año de 1987, siendo así, siendo así, la primera mujer en la historia que le haya cantado a un sumo convivice. Protagonizó la película El Niño y el Papa, una de las más taquilleras de nuestro país. Ha recibido reconocimientos como el premio a la Mejor Voz en el Festival de Ancón, Perú. Mejor Voz Femenina en el Festival Bolivariano de la Voz en Ciudad Bolívar, Venezuela. Premio Alba del Castillo a la Mejor Cantante. Premio del Centro Social Colombiano de Los Ángeles, California, a la cantante colombiana más destacada en los Estados Unidos. Entre sus éxitos se recuerdan, Quiero Abrazarte Tanto, Motivos, La Alquina y Yo También Tuve Veinte Años. Ha recibido varios discos de oro y de platino y actualmente celebra sus 45 años de trayectoria artística con un nuevo disco llamado Los Secretos de Mi Boca. Lo podemos hacer con cariño y que podemos sentirnos felices de recibir un reconocimiento en vida. Entonces, esto de verdad es muy importante. Lo digo en nombre de todos mis compañeros que este tipo de cosas nos la hagan en vida porque así la podemos disfrutar también nosotros y no nuestros parientes que queden después un poco tristes porque ya el artista no está. Entonces, es por eso que quiero, Manuel, muy especialmente, sé que ha hecho un gran esfuerzo con esto para que sea hoy, esta noche, con las personas acá presentes, a las cuales agradezco mucho sus calurosos y dulces aplausos y les entrego mi corazón como siempre. ¡Vaya! 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 Destacado actor de teatro, cine y televisión, nacido en Cali, Valle del Cauca. Reconocido como uno de los mejores actores de habla hispana, fue fundador del Teatro Libre de Bogotá. Como actor participó en novelas nacionales, como música maestro y en series como Alejo Durán, entre otras. Ha obtenido importantes premios como Simón Bolívar, premio India Catalina, premio Gloria de la Televisión y premio Coral de Oro como Mejor Actor. En el teatro ha realizado musicales como La Jaula de las Rojas y Sugar. Como músico se inició en la vocación El Son del Pueblo a comienzos de los años 80. Integró además las agrupaciones salseras Salticón, Camagüey y el Grupo Changó. En 1995 fundó su orquesta María Canela junto al veterano trombonista venezolano César Monge, agrupación con la cual se ha presentado en los grandes escenarios de Colombia y el mundo. Ha actuado en países como China, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y México. Una de sus apariciones en televisión más recordada fue junto al desaparecido comunicador y humorista Jaime Garzón en la interpretación de su obra musical e insigne, Canela. El maestro César Monge. Buenas noches. Buenas noches. Aquí hubo una pequeña trampa y es que dijeron que iba a ser por orden alfabético. Yo empezaba la M de Fabián y Esté va a ver qué va a pasar. Porque de verdad quiero agradecerle a May a la universidad. Yo creo que no había una persona, somos muchos los que en este auditorio hemos tenido algo que ver con May. Yo aprendí mucho de él, canté con él en un grupo que teníamos, el son del pueblo, luego estuvimos con Changó. Aprendí de él en la noche y en el día. Aprendí del ser humano que es May y de muchas de las personas que hoy están aquí. Me siento muy honrado de participar en este homenaje con gente que ha sido para mí referente en términos de la música, como acabo de ver a esta gran dama Carmen Salduque. Persona que vengo escuchando de toda la vida y de la cual todos tenemos un recuerdo con sus canciones y a alguien le dedicamos una de sus canciones. Yo hoy me siento de verdad muy honrado de ser partícipe de este homenaje en medio de una cantidad de talento y de gente que honra a nuestro país. Muchísimas gracias a May y muchísimas gracias a la universidad. Este homenaje yo quiero compartirlo con la gente que ha caminado conmigo en este proceso muy duro, pero maravilloso, en el cual nos hemos caído, nos hemos levantado muchísimas veces y quiero compartirlo con mi gente y con mis compañeros de mi orquesta, María Canela, con todos ellos que me han acompañado en todo este proceso. Con todos los músicos, quiero compartirlo con muchos de los músicos que me encontré aquí y que en algún momento de la vida nos trasnochamos y cantamos y cantamos muchos boleros y cantamos mucha salsa y cantamos mucha música colombiana y de ellos he aprendido y he tratado de integrar de cada uno de ellos algo de lo que hoy le puedo devolver a mi país como aporte a un país que lo necesita, a un país intolerante que necesita paz y necesita tranquilidad y la libertad realmente está en el arte y en la música. Muchísimas gracias a todos ellos. A todos ustedes, a todos ustedes, muchas gracias, a mi esposa y a mi hijo que estará aquí. Muchas gracias. El maestro Gil Cantillo nació en Cartagena de Indias. En su larga trayectoria musical ha acompañado artistas de la talla de Bobby Capó, René Cabello, Roberto de Desma, Daniel Santos, Alcia Costa, Olínco Cárdenas, Alberto Ultrán, Carlos Julio Ramírez y Mario Gareña, entre otros. Integró las orquestas Los Carines, la trojibomba, Lucho Hermúdez y la orquesta de Benny Bustillo. Interpreta instrumentos como el bajo eléctrico y la tuba. Interpreta instrumentos como el bajo eléctrico y la ojo. Interpreta instrumentos como el bajo eléctrico y el bajo 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 que estamos alejados, tristes es porque nosotros somos compatriarios animados y animados a todo el mundo con la música que es excelente es el trayectoria más grande que tiene el mundo, la música le agradezco a ustedes su presencia y perdonen porque para mí es un orgullo ver el estado con ustedes gracias aplausos